Sola sigo en la mañana, yo no he dormido nada, a pesar de tu belleza no puedo dar Hoy no somos mi castigo, no por ser algo lindo, hasta que no seas fría y no vienes más Ni un pueblo sin tu mano, el crimen no hay voz, dice que no te quiere, no es un forma de amar No hay más que no lo más, porque no da la cara, no sabe cómo se ve, cómo va bien El amor, lo que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión Que tú me estás haciendo, que la gente es otra, aquí funciona el corazón Necesito más que cada una vez y de tu mamá, pues yo no tengo amigas, no soy la verdad de ti No quiero ser amigas para inventar la sangre, no sé si no me necesito morir No quiero ser amigas para inventar la sangre, no sé si no me necesito morir No quiero ser amigas para inventar la sangre, no sé si no me necesito morir No quiero ser amigas para inventar la sangre, no sé si no me necesito morir No quiero ser amigas para inventar la sangre, no sé si no me necesito morir No quiero ser amigas para inventar la sangre, no sé si no me necesito morir No quiero ser amigas para inventar la sangre, no sé si no me necesito morir No quiero ser amigas para inventar la sangre, no sé si no me necesito morir No quiero ser amigas para inventar la sangre, no sé si no me necesito morir No vamos frente a tu margen y se te caricia ¡Lola! 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 Señora mis pasarens gracias a ustedes esta noche y es por su tenga fructas gracias a las próximas Siempre es otro concurso de ser tranquilo. Gracias. Hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Como dicen! ¡Puedo morir fuerte! ¡Puerte! ¡Gracias! ¡Habalada en tu cama! ¡Coso dedos sin dis meets no! ¡Habalada en tu cuerpo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!